que el señor te bendiga ricamente le saluda a su amigo y hermano es Jim Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón San José Costa Rica bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo once tres la palabra de Dios dice mi pueblo perece por falta de conocimiento o seas cuatro seis este programa pretende ser un granito de arena un aporte importante para la iglesia del señor queremos formar en teología queremos ahondar en la exégesis de la palabra de Dios y hoy corresponde Mateo once tres estamos en constante mejoramiento como toda disciplina humana que buscamos el mejoramiento de nuestro diccionario de nuestros programas de las páginas que tenemos en Facebook del ministerio a través de este canal que tenemos en YouTube te gustaría ayudarnos pues suscríbase a este canal y dale like comparte este video en tus redes sociales eso hará que nos ubiquemos en mejores posiciones y podamos llegar a más cantidad de personas con este tipo de programas los objetivos de este programa se esbozan en tres preguntas concretas la primera es que dice el texto bíblico para eso haremos una traducción literal de los manuscritos más antiguos nos ayudaremos con el aparato crítico de Nestle y Alan y trataremos de ser lo más objetivos posibles el segundo objetivo es de tipo hermenéutico qué quiere decir el texto bíblico qué significa cómo interpretamos ese texto para eso haremos un análisis palabra por palabra un análisis morfológico palabra por palabra donde iremos analizando el contenido de la misma pero igualmente acudiremos a comentarios reconocidos universalmente por las iglesias cristianas como es como son los comentarios de la reina valera como son los comentarios de la biblia jerusalén los comentarios famosos que no pueden faltar de robertson y un estudio interesante que realizó roberto jana en tercer lugar no nos apartamos de lo que nos dice la teología que me dice a mí el texto bíblico no nos apartamos de la fe la esperanza y el amor el objetivo siempre es incrementar la fe bueno el conocimiento del texto realmente sin mutilarlo y que eso me lleve al amor que me lleva a la esperanza que me lleve a la fe tenemos en la parte inferior las direcciones de páginas gratuitas hemos grabado varios programas y estos programas están ordenados en algunas páginas gratuitas ahí viene la dirección casa de oración daniel flores punto es punto tl tenemos enlaces en la parte inferior usted puede ver la flechita ahí en la parte inferior de cada programa vienen los enlaces donde está en estas páginas gratuitas igualmente el del diccionario y este si no ubica estas páginas de esta manera pues escriba nada más mi nombre en google y ahí aparecerán diferentes páginas de su servidor el texto de hoy mateo 11 4 literalmente dice así del manuscrito crítico que nos ha dado nesley ala con base en muchos manuscritos pero veremos que sobre todo son fieles a los manuscritos del siglo cuarto el código sinaítico y el código vaticano igualmente responden a manuscritos más antiguos dice así el texto de hoy y respondiendo el jesús usaban en artículos en los nombres de ciudades y personas dijo a ellos ese ellos son los discípulos de juan que aparentemente llegan a ser discípulos de cristo en algún momento de la historia como lo vemos en hechos y puede ser que ellos hayan sido parte importante de los escritores del libro de san juan de los evangelios del evangelio y los escritos juánicos dice a ellos a los discípulos de juan siendo transitados es decir váyase para donde juan contada juan cualesquiera palabras que oís y miráis eso es es decir juan le preguntó debemos esperar otra persona otro todavía tú no eres el mesías y jesús le contesta y le va a decir y aquí comienza a decirle que él es el último ya no hay que esperar más profetas ya no hay que esperar más visionarios con cristo se cierra la revelación y bueno ahí está bien el tema de las revelaciones privadas eso es otra cosa pero nadie puede agregar nadie puede agregar mensajes nuevos revelados cristo nos reveló lo último y eso que cristo nos reveló está en la palabra de dios está en la sagrada escritura y fuera de eso yo no tengo que creer cosas distintas o diferentes a las que tenemos en el evangelio lo que jesucristo nos predicó que también es lo mismo que nos predicaron los apóstoles que aprendieron en las fuentes del señor jesucristo entonces este es el texto vayan y cuéntenle lo que ustedes están viendo y mirando la reina valera va a traducir ese texto que viene en la parte superior texto de nestle y ala respondiendo jesús le dijo y de hacer saber a juan las cosas que oís y veis igualmente el la biblia jerusalén dice jesús le respondió y y contada juan lo que oís y veis vamos al interlineal recordemos que el texto paralelo es lucas 7 22 y aquí vamos a poner los dos textos que apocritis o apocritis o isus y pen aftis y respondiendo el jesús dijo a ellos en el caso de lucas en esta primera oración que apocritis o apocritis y pen aftis omite el sustantivo el jesús que acompaña siempre el 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 participio este aquí no viene omitido en lucas digo en mateo pero en lucas si viene omitido hay que escribirlo porque era era la forma de escribir de los griegos y sobre todo ese primer siglo en el coine sobre todo el nuevo testamento donde se omiten sustantivos aquí en lucas se omite el sustantivo el jesús que concuerda en género número y caso con respondiendo con el participio en su parte adjetival lo demás sale exacto luego viene la segunda parte de de mateo 11 4 por estentes siendo transitados apanjilate contad juani a juan a juan a cualesquiera palabras viene omitido palabras acuete que oís que blépete y miráis en el caso de lucas 7 22 por estentes siendo transitados apanjilate contad juani a juan a cualesquiera palabras hasta aquí viene exactamente igual el texto frases no lo sabemos en eso están las investigaciones parece más bien una expresión oral que fue de alguna manera escrita como la percibía y luego viene aquí es donde donde las dos utilizan una frase como muy subjetiva acuete que blépete que oís y miráis en presente lo usa mateo mientras que lucas lo usa en auristo en en pasado que visteis y dete oídete que y cúsate que vistes y oísteis en 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 mateo que oís y miráis presente en lucas auristo que visteis y oísteis que pasado lo que ustedes acaban de ver lo en el mateo lo que ustedes están escuchando que oís en en lucas que oísteis es ya algo que pasó blépete se usa el verbo blépete de blepo mirar y en el caso de lucas usa el verbo de y dete y dete que visteis de ver entonces es es un poquito diferente un poquito diferente pero dice lo mismo no hay un cambio radical de mensaje no sino que es interesante para lo que es la teoría sin óptica no hay comentarios de la reina valera ni de la biblia jerusalén y el robertson si va a comentar las cosas que oís y veis a acuete que blépete este mensaje simbólico era para que lo interpretara juan no ellos no los discípulos de juan no hay comentarios de roberto jana vamos a ver un momentito y vamos a ver la pluma para ir comparando lo que nos dice el código sinaítico del siglo cuarto que ahí está apocritis y aquí como es costumbre omite la épsilon y otra porque eso se pronunciaba como y entonces el autor cuando le está dictando el dictador le está dictando al copista le dice sencillamente apocritis y se escribía como viene la parte superior entonces hay ahí una pequeña variante no interfiere en nada con el mensaje central o isus o ahí está el artículo isus la iota y la sigma la primera letra y la última de el nombre de jesús con el la rayita superior que significa que se omite que se abrevia y pen y pen y pen y pen una palabra conocida no comete el error aftis otra palabra conocida no hay problema por efe por efe por efe tentes o por efe centes po de aquí todo se escribe bien apan y la t a pan aquí la gama gama y aquí viene el otro arte 502 natural 6 capan y la t que en también olması pl costumbre el artículo con tal a parte sec japanese art sensation mananti apan y la gama y ayuda helena thanks wise los primeros 15 de edad si fuieran guana y el artículo apl profundo isus facilón y en realidad no solamente en que el año A el Juan, ahí viene todo, a el Juan, a, que sería cuales quieras, es plural, acuete, acuete, era conocida la palabra, la conjunción que, blepete, blepete, aquí está. Ahora, vemos solo esas pequeñas variantes, aquí tenemos que Apocritis, vamos a ver, Apocritis, ve aquí si lo escribe bien, hay mucha posibilidad de que estuviera copiando directamente un texto, es decir, hay más fidelidad en el Vaticano que en el Sinaítico, en lo que respecta al texto. O, Isús, Ipen, la rayita de la omisión de la Ni, Aftis, Poreftentes, aquí están todas, Apangílate, Juan y, aquí, Juan y, A, acuse, acuete, que, vale, blepete, perdón, blepete. Bueno, son de confianza, comienza con la conjunción que, y, verdad, y, es una conjunción, primero probamos como conjunción, y, luego viene Apocritis, lo buscamos en el diccionario, viene de Apocrinome, aquí tenemos ya lista la, el paradigma, Apocrinome, que es, del infinitivo responder, es un participio de un verbo defectivo, auristopasivo, masculino singular nominativo, Apocritis, masculino singular nominativo, lo vemos aquí, lo vemos aquí, Apocritis, que se va, todo esto a traducir, respondiendo, 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 ¿quién? Porque siempre, él hace referencia, a un sustantivo, hace referencia a un sustantivo, ¿cuál sustantivo es? Bueno, el sustantivo, Jesús, ¿verdad? Que en Lucas vimos que viene omitido, aquí, viene, viene expreso, entonces tenemos, Apocritis, respondiendo, que viene a ser masculino singular nominativo, como el artículo, y el sustantivo, que representa, masculino singular nominativo, porque Jesús, es masculino singular nominativo, funciona como un adjetivo, oisus, aquí estáisus, sustantivo masculino singular nominativo, es este, que tenemos aquí, de primero en el nominativo, en el paradigma, el Jesús, respondiendo, el Jesús, Ipen, lo buscamos en el diccionario, viene del verbo lego, el verbo decir en infinitivo, es un verbo, auristo indicativo activo, tercera singular, aquí está el resumen, en este cuadro, viene de lego, lego en auristo, tiempo auristo, y decimos un poquito grande, indicativo activo, esto es del modo indicativo, de la voz activa, tercera singular, es este, si puede hacerlo en grande, lo hace en grande, Ipen, yo dije, tú dijiste, es el dijo, dijo, quien dijo, él, el Jesús, dijo, aftiz, aftiz, es a ellos, viene de aftos, es un pronombre personal, y es, puede ser masculino, plural, dativo, o puede ser neutro, plural, perdón, neutro singular, dativo, masculino singular, dativo, perdón, aftiz, es el plural, es el plural, ese plural, vamos a ver, quién es, el antecedente, a ellos, quiénes son ellos, los discípulos de Juan, que obviamente, es en masculino, discípulos, aprendices, entonces, se usa, el masculino, sería masculino, plural, dativo, como aquí, lo escogimos, en el resumen, a ellos, y el a, es la preposición, que acompaña siempre, bueno, a ellos, para ellos, que sería la preposición, que estaría acompañando, en este caso, al dativo, por eftentes, por eftentes, se busca, en el diccionario, por ebome, es un participio, oristo, activo, masculino, plural, nominativo, por ebome, por eftentes, aquí está el resumen, por ebome, masculino, plural, nominativo, por eftentes, siendo transitados, siendo transitados, así se traduce, siendo transitados, ¿quiénes? ellos, los discípulos de Juan, que va a estar en masculino, plural, nominativo, de manera tácita, siendo transitados, aquí viene la explicación, se refiere a vosotros, los discípulos, de Juan, que está en masculino, plural, nominativo, ¿verdad? Apangílate, Apangílate, lo buscamos en el diccionario, dice que viene de Apangelo, que es contar, también relatar, informar, anunciar, avisar, que es un verbo, oristo, imperativo, activo, segunda, plural, traemos el paradigma, en el oristo, en el modo, en el modo imperativo, en la voz activa, segunda, plural, ¿verdad? Segunda, plural, es este, creemos que los imperativos, solo tienen segunda y tercera, entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Contad, contad vosotros, ¿verdad? En la conjugación, que yo, que tú cuentes, que él cuente, vosotros contad, que ellos cuenten, cuenten ellos, relaten, contad, contad vosotros, pasamos la diapositiva, Ioanni, lo buscamos en el diccionario, viene de Ioannis, es un sustantivo masculino singular dativo, que es Juan, y Ioannis, lo encontramos aquí, recordemos que, en el códice sinaítico, viene con el artículo, Juanis, viene de Juanis, pero es Juanis, viene con el artículo to, ¿verdad? Contad, entonces, contad, recordemos que aquí vienen las preposiciones, a, para, por, con, en, a mí me gusta a, a Juan, puede ser para Juan, a, buscamos en el diccionario, viene de os, es un pronombre relativo, que puede ser neutro plural, nominativo, plural nominativo, o, acusativo plural, contad a Juan, cuálesquiera, cuálesquiera, porque este es, cualquier que quien, cuálesquiera, en plural, cuálesquiera, cuálesquiera, hace referencia, a palabras que está omitido, ¿verdad? a, rímata, rímata, no está presente, sustantivo, neutro plural, acusativo, viene de rima, rímata, neutro plural, acusativo, que sería el que vamos a poner aquí, que viene omitido, rímata, que viene de rima, o rema, sustantivo neutro plural, nominativo, y neutro plural, acusativo, nosotros, escogeremos, el, plural, acusativo, ¿verdad? Cualesquiera, palabras, ese que, lo agregamos, cualesquiera, palabras, que, acueto, acuete, buscamos en el diccionario, viene de acuo, verbo oír, puede ser un presente, indicativo activo, segunda plural, que, siempre lo va a tener, en el segunda plural, del, imperativo, en este caso, nosotros lo tomamos, como presente, indicativo activo, segunda plural, este, que sería, nosotros, oímos, vosotros, oís, oís, que está en el presente, recordemos que en Lucas, está en auristo, oís, que, la conjunción que, y, conjunción, ¿verdad? Esta conjunción es copulativa, une, une, las oraciones, o las ideas, y, blépete, blépete, viene de blepo, es un verbo, el verbo mirar, miro, presente indicativo activo, presente imperativo, igual, ¿verdad? Este, este, esta forma, siempre se repite en el imperativo, que, oís, y, miráis, nosotros, miramos, vosotros, miráis, miráis, y, viene el resumen, y, de esta manera, pues, queda, traducido, y un poquito de exégesis, el texto de Mateo 11, 4, que el Señor, me los bendiga, ricamente, nos vemos, si Dios lo permite, en un próximo programa.